Dígame, ¿qué le pasó? Se le cayó al lado... Se le cayó al lado... ¿Ustedes me tienen más de dos horas esperando? Señores, llegó a las 5, no puede ser, son las 6 de la tarde. Abrimos a las 5, no podemos tener las dos horas. Caballero, basta. ¿Sabe qué? No seas sin respeto. Señor, no seas sin respeto, ¿por qué está gritando? No, yo hago así. Soy el sargento... Caballero, usted no puede hacer control de identidad acá. ¿Por qué no? Dentro del SACU, estamos en nuestro lugar de trabajo. El señor no se quiere identificar con cara de... Le dijo Gonzalo Vargas. Necesito que él me lo dé. ¿Se lo estoy diciendo? Caballero, Gonzalo Vargas. ¿Cuál es su nombre, caballero? Yo soy el sargento Rigoberto García. Don Rigoberto, Gonzalo Vargas, ¿qué más necesito? Su ruta, por favor. Yo también lo estoy grabando a ustedes. Qué bueno que me graben. Anote mi ruta. Anote mi ruta, que yo necesito seguir atentando. Sí, caballero, nosotros vamos a ser conocidos a esto porque no corresponde. Pero usted... No corresponde que nosotros, personal de salud, usted no está haciendo un control de identidad. Netamente, porque usted está esperando. Necesito que le dé los datos, ahora no está atendiendo a nadie. Le está dando el nombre. Ustedes están dilatando, además, un procedimiento... Nosotros estamos ingresando pacientes, caballero. No me grites. Señor, nosotros estamos ingresando pacientes. No tenemos nada que ver con que él llame. Entrega el ruta, porque... Entrega el ruta, ¿para qué? Eso. Entrega el ruta, ¿para qué? Y yo voy a informar a la cooperación de salud. Es lo que te estoy entregando hace rato. Dime su ruta, por favor. 16. 16. 2, 7, 6. 2, 7, 6. 7, 6, 1, guión 5. 7, 6, 1. Guión 5. Guión 5. ¿Y su nombre, por favor? Gonzalo Vargas. ¿Y sos pedido? Vargas, le dijo. ¿Y sos pedido? Retamales. Eso necesito. Yo no puedo seguir acá a rato, Calemiro, porque usted... Yo no me he mandado a llamar. ¿Qué? ¿Qué tengo que ser? Está pegando. Él es el jefe. Sí, yo la fuerza... La mentalidad es que viene el jefe a ver una situación que usted debería... Caballero, nadie está de acuerdo con usted. Y eso es lo que usted no entiende. Porque no puede estar alegando que está esperando hace dos horas. Esto abre las cinco y son las seis. Caballero, ¿cómo no le voy a gritar si usted me está gritando tan bien? ¿Qué se acende como guardia de seguridad? ¿Por qué me llamaron para desentrarme con usted? No, si yo necesito... Oye, me voy a desentrarme con usted. ¿Los niños? ¿Necesito suceder una entidad? Oye, ¿cuál? ¿Ustedes hay cual es? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre? No tengo, miren. ¿Por qué no tiene? Pero usted tiene que andar identificado. Ahí está mi carro. Ese carro no es suyo, de la institución. ¿Dónde está su hombre? ¿Dónde está su hombre? ¿Dónde está su hombre? ¿Qué es eso? ¿Tanto cuesta eso? No me está detiendo. No le gritan a la... Oye, pero no... ¿No le gritan a la... No le gritan a la... ¿Estás sin perro rabioso? No, no. Si el perro rabioso soy tú. ¿Pero rabioso? Oye, este es el... ¿Cómo que no... Es que cómo no está como perro rabioso, si... Llega a las 4 y media. ¿No? ¿No le gritan a todos los demás? 894 mil. 894 mil. 894 mil. 810. ¿810? ¿Con razón no sirve el plan? Sí, que tiene 810. ¿Estás amenazando el 4 ahora? No estoy amenazando a nadie. ¿Cómo que no me dijo... Acabais de pararte en la puerta y amenazarte diciendo que nos vamos a acordar de ti? ¿Qué nos vamos a acordar? ¿Nos vayas a mandar un regalo? ¿Nos vayas a mandar un regalo? Voy a informar a la corporación. Informa donde queráis, padre. Pero identifícate. Sí, yo lo identifiqué, soy el sargento Rigoberto García. ¿Dónde está tu nombre? Mira, toma. Aquí está mi número placa. No, no lo quiero. No lo quiero. Déjalo ahí. Déjaselo al coordinador. Soy el sargento Rigoberto García. Déjaselo acá. Pero muéstralo. Oye, retírate por favor. ¿Pero por qué no estoy de charla? José Luis, déjate de hacer el show. No, no estoy haciendo show. Tú llegaste haciendo show. Tú llegaste haciendo show. Ojalá que no suban las redes sociales para que veáis cómo estás. Sí, para que veáis cómo trabajáis tú. No, yo estoy bien. Yo estoy bien trabajando. Yo estoy haciendo la gente. ¿Ya? ¿No hay cuánto? Bien. Déjenme su ruta completo, por favor. Sí, yo necesito. Sí, yo le doy mi nombre. Y si viremos a un regalo, lo ponemos en el regalo. Sí, se lo voy a poner. Sí, yo le doy mi nombre. Ya, pero necesito que se sepan mucho. Que necesito reanudar la atención. ¿Qué quieres ir a la policía? ¿Qué le da algo? ¿Por favor? Porque no va a dar algo. 17. ¿Y qué le da algo? No, no, no. Ya, pero lo pongamos a un regalo. 6, 4, 8, 8. 8, 8, 9, 9, 9. ¿Cuántas bebidas más cariñas? ¿Pero no GCF? ¿Cómo se puede caer el paciente? Ahí, ¿qué? ¿Por qué? Está mal de... Gracias por ver el video.